Tu corazón Hoy te he regalado el mío ¿Qué pasa? Pues es que queríamos saber si encontraste a Ana No, bueno, de hecho apenas voy a ir a un corazón Pero no es nada malo, ¿verdad? ¿A qué ser, Fernando? Pues que si la estás buscando con tanta prisa Sí, o sea, pensamos que es por algo bueno Me urge hablar con Ana Me urge decirle cuánto la amo, que es el amor de mi vida Me urge, me urge ¡Yay! ¡Qué bien! ¡Miento, don Fernando! ¿Qué es el día de los conservadores? Después de la muerte de su esposa No creo que supere de ti Enrique, por favor, enrique, te lo sigo, por favor ¡Enrique! No te acerques, Fernando Porque si te acerques, te lo amas Si se lo he sabido, de haber sido Es de esto, lo hubiéramos cambiado ¡Mátanos! ¡Mátanos! No te importa lo que digas ¡Ey, tranquilo! ¡Tenso, tranquilo! ¡Tenso, tranquilo! ¡Tenso, tranquilo! ¡Tenso, tranquilo! ¡Tenso, tranquilo! ¡Tenso! ¡Ahhh! ¡Tenso, tranquilo! ¡Tenso, tranquilo! ¡Suscríbete al canal!